¡Vente! ¡Hombre, Miguel Ángel, ahora qué andas haciendo ahí tirado, hombre! ¿Qué andas haciendo ahí como niño chiquito? ¡Hombre, Blanca! ¿Qué? ¡Déjame a jugar con mi nieto, Blanca! ¡Vente, mijo! ¡Pues eso déjalo pa' él! ¿Cómo vas a andar ahí con... ¡Hombre! A ver, ¿quién te para? ¿Por qué no te vas a poder parar ahorita? ¡Pero tú tienes la culpa, Blanca! ¿Yo ahora yo por qué? Porque yo te hubiera llegado en la casa ahorita y no te hubiera cuidado a este cabrón. ¡Vente, mijo! ¡Vente aquí! ¡Pero eso es pa' el niño! ¡Déjalo que juegue él! ¡Tú andas ahí de metiche! ¡Hombre, Blanca! ¡Ya déjame pa', Blanca! Bueno, ¿qué no tuviste niñez o qué? ¡No! ¡Me trajeron bien chiquito pa' acá, pa' los Estados Unidos! ¡No desluté nada! ¡Pero deja, niño, que juegue él ahí! ¡No, pero no, hijo! ¡Este es mío! ¡Mira! ¿Cómo se lo vas a quitar al bebé? ¡Va a llorar ahorita! ¡Va a llorar, barcelo! ¡Porque no me lo andas quitando! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente a ver tu juguete, Blanca! ¡Es lo que debes de hacer, Blanca! ¡El otro! ¡No, no lo encuentro! ¡Acá ya está atrás de ti! ¡Dámelo! ¡Hombre! ¡Hombre, Blanca! ¡Vente que te reniegue, reniegue, Blanca! ¡Debes también todas las caminas que asentarte a jugarte conmigo! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo tengo cosas que hacer! ¡Vente, hijo! ¡Vente, hijo! ¡Tá bien! ¡Y ya andas ahí de metiche! ¡Este va a ser pa' ti, hijo! ¡Este va a ser pa' ti! ¡Este va a ser pa' ti! ¡Este es mío! ¡O sea, el favorito del bebé es el grande, el bombero! ¡El bombero es mío, Blanca! ¡Este carro es mío! ¡Nomás que el muchacho a veces me lo agarra, Blanca! Bueno, a ver quién te para ahorita, cabrón. ¿Dónde vas a poder parar? ¡Hombre, hijo! ¡Vente, hijo! ¡Vente, vente! ¡Vente pa' acá, Blanca! ¡También juega tú con nosotros! ¡Párate! ¡Tienes muchas cosas que hacer! ¡Blanca! ¡No me puedo parar porque los niños nos estamos cuidando, Blanca! ¡Párate que mañana es lunes y tienes que echar el pinche lonche! ¿Por qué? ¿Dónde lo voy a echar? ¡Al rato que me vaya, Blanca! ¡Me voy a ir como a las ocho! ¡Déjame ver ahí solito! ¡No, no, no! ¡Aquí no, mijo! ¡Aquí no, papá! Bueno, a ver quién te para porque ya no te vas a poder parar ahorita de ahí. ¡Aquí te digo a mi mamá que me pare, Blanca! ¡Amá! ¡Hombre! ¡Puros corajes contigo, Miguel Ángel! ¡Cuáles corajes, Blanca! ¡Amá! ¡Ay, qué chingados quieres, eh! ¡Mira, mamá! ¡Blanca, mamá! ¡Que me te regañe, regaña! ¡Blanca, mamá! ¡Que por qué estoy jugando con tu bisnieto! ¿Y qué te ha sido tú? ¡Eso no lo pueden cuidar! ¡Le digo que a ver quién no va a parar ahorita! ¡No se va a poder ni parar de ahí! ¿Por qué te has tirado ahí con el niño? ¡Lo deje a usted! ¡Le quita los juguetes al bebé! ¡Pues son míos, ¿verdad, mijo? ¡Y todo el tiempo así ha sido, Blanca! ¡Y todo el tiempo así ha sido jugando con los niños! ¡Pues sí! ¡Me trajeron de chiquito! ¡No tuve infancia! ¡Luego luego me trajeron a chingar de aquí! ¿Cómo no vas a jugar allá a...? ¿A dónde? Por ser leña. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Tú también, Blanca! ¡Tú tienes la culpa, Blanca! ¡Porque todo le hice a mi mamá! ¡Todo le hice a mi mamá, Blanca! ¡Todo! Oye, en vez de que andes allá afuera cortando la yarda o haciendo algo... ¡Andes acá! ¡Deja al bebé que juegue solo ahí! ¡Él solo se entretiene! ¡Blanca, blanca! ¿Tú no te has dicho otra cosa que hacer? ¡No, yo no! Yo ahorita voy a ver mis películas allá a sentarme todo el día en la sala. ¡No es un muchito, papá! ¡No es un muchito! ¡Ah, ¿viste? ¡Tú pues que eres mala, Blanca! ¡Pues a mí los nietos no te quieren, Blanca!